Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho, es mentira, no me quieres nada Momento apertura, 100 placas de sheriff, 12 años y convulsiones a la otra vuelta El Luismi Somos dos, dos enamorados de un amor Dulce, libre y claro, al soñar Vamos poco a poco, encerrando el pan